Esta materia no tiene receta, salen los blues de una forma perfecta ¿Por qué no paramos hasta que amanezca? La noche me llaman, me insisto a que pecan Siento un recurtido desde que era feca Se pasan los años, no son 17 Mejor andas solo que no te lo cuenten Si el que mucho habla seguro te inventes Que Dios me perdone, cojo sin condones Tomo unos licores que me hacen flashear No quiero que lloren, si muero de joven Mejor lleven flores que me hacen viajar Si hasta los mejores cometen errores A veces está bien, permítese fallar Mejor que no jodan, no tengo paciencia Y en una de esas que puedo estallar Se puede ganar o perder, se puede volar o caer Solo un movimiento basta para ver Que pasa el siguiente, yo sigo en el game Respeta my name Casi que me vuelvo loco Ahora coronamos nosotros Si se vienen es solo el otro No creo que vuelan estos fuckers Mejorna mi alma, mi pobre infeliz Arma en mi palma y la calma me llama galín Y es allí a mí me tienen llama Y mi mente me falla al ir Puta en mi cama, quiere ser mi dama Quemo marihuana, noche y la mañana Tus panas no ladran, visito el Nirvana Que espanta a mí, habla, licito a la diabla Resucito entre citos y versos Loco erudito, convivo con eso Sonando distinto que en todo tu hueso En el distrito con ritmos intensos Soy denso, excedo que el precio en silencio Después de de lejos en un benzo Somos necios de tesoros y lujos Somos seres serios en negocios sucios Gané copiardo, tengo el mismo fin Solo llegué Solo me fui que en el pozo No brilla diamante y marfil Mi inmortalizo dentro del iri Que beat my speed at least Feel feelings of my dream Shorty, don't cry, my nigga death trip Living the dream, screaming the mic Keeping this light, I will never die Thank you Thank you Thank you Thank you